El arquero que da rebote, el remate, gol, gol del Atlas, dio rebote Federico Vilar y aparece el capitán Gerardo Espinosa Van a tocar el balón, enviarlo al fondo de las redes y se abre la cuenta aquí en este estadio Jalisco Gana el conjunto de Atlas, rojo y negro es uno, Moreira cero, el gol de Gerardo Espinosa Después de la buena jugada personal de Flavio Santos Ese es el punto de inflexión en la jugada de contragolpe El enganche hacia el centro de la cancha de Santos para eliminar la marca de Mauricio Romero Está obligado a tratar de cerrar el Joel Wiki Esto hace que abandone la posición de quien arriba desde atrás, no lo siga, totalmente libre Destino Federico Vilar, ahí está, su rival con el 22 en la espalda, Edgar Pacheco A la orden del árbitro, García Orozco Cuando hablaba el locutor también en este estadio, Jalisco Arriba el cabezazo, pegó en el poste, ingresa, gol Gol del Atlas El defensor, el colombiano, la nueva figura de este equipo rojinegro Wilman Conde se elevó, ganó en el área rival Y logra marcar por primera vez en este torneo clausura 2011 Está ganando el Atlas, Atlas 2, Morelia 0 El gol de cabeza del colombiano Wilman Conde Wilman llegó al equipo para reforzar el sector defensivo Sin embargo aquí, le gana a su compatriota, a Luis Gabriel Rey En las alturas, un colombiano por arriba del otro El ex millonario, Zichicago Fire Saca un cabezazo justo contra el poste Mejor imposible La marca sin falta de Noriega El toque más atrás todavía con Lucas Ayala Se abre Gerardo Flores Paganoni Otra vez la pelota para Flores Levanta la cabeza, el centro, el toque de Moreno Está el remate Moreno que no podía Está el gol, el disparo, gol Gol Del Atlas Aprovechan los futbolistas rojinegros El desconcierto de la defensa de Morelia Para marcar el tercer gol en este encuentro Cristian Díaz con el arco prácticamente libre Perdía la vertical Se paraba, se acomodaba Veía el arquero Federico Vilar Y esto está 3 a 0 A favor del Atlas Sin duda es una de las mejores jugadas colectivas del partido Parecía que no iba a terminar en gol Hubiese sido castigo Y no premio Para la gran combinación de futbolistas Todos tocaron casi la pelota en ataque Se resbalaba Díaz Encontró el pie justo Volvió a tomar el equilibrio Y definió Lo mejor que se ha visto En esta noche en el Jalisco El juego asociado sigue siendo La desesperación y las ventajas defensivas Recién comienza para el equipo De los monarcas de Morelia Que pierden ahora 3 a 0 contra Atlas Primera de 17 jornadas En la fase regular del campeonato mexicano Se vendrá el remate desde afuera del área Buena la triangulación Está el cuarto remate por arriba Gol 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 Del Atlas Con que facilidad Prácticamente ingresaron Caminando Otra vez Una de las grandes figuras En este encuentro El capitán Gerardo Espinoza Con categoría Con habilidad Lo ve el arquero Federico Velar El balón por arriba 4 a 0 Gana Atlas En este primer partido En el estadio Jalisco Por Galavision y UnivisionFootball.com Una defensa que espera en línea Con una reacción tardía Muy lenta Los pasan como postes Se van juntando Van buscándose Tinan la pared Y pasan con una facilidad asombrosa Aquí Fue Darwin Chávez Proyectando la Saba Osorno Osorno Tuvo fortuna Osorno quiere rematar El disparo Gol 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 De Atlas Golazo de un veterano De mil combates Como Daniel Osorno Vio que el partido Estaba ganado Por cuatro goles Se tuvo fe Porque no Dijo desde afuera del área Vence al guardameta Federico Velar Golazo de Daniel Osorno Para que este equipo Rojo y negro Golee Para que disfruten Los fanáticos Que lo ven por televisión Por cinco goles Contra cero Es increíble Que la afición Tan sufría De los zorros Del Atlas En los últimos tiempos Se esté perdiendo De este gran espectáculo De este partido Donde Este gol sirve Para afirmar lo que mencionamos Hace un instante A la